Partidoron 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 En el quinto, en el centro, Fico Brumer, sigue en la delantera, Walton ya que pasa el primero en los últimos 150 metros y Walton aumentó su ventaja. A cuatro cuerpos, cinco cuerpos, muy fácil, Walton y gana básicamente Walton en el segundo lugar para Asira Loco, tercero, Fico Spaywatch en el cuarto, Brumer y el fallo de Coñeto Macayo. Y por el lado interior, Morisei, más allá llegan Centoya, Suriña, Polo de Talento, Matilol, Mayidi, consiguiente de Tese Estribado, Cira Loco, el rectifico Maximilion. Último lugar para Cosette, Dispartacus y Armonic.